¿Hola con los demás? ¿Estás más nervioso? ¿Para qué? Tengo mariposas. ¿Por qué está tan nerviosa? Buenas las tengan. Y si es así y te gusta, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Hago directos en Twitch, tv barra diagonal y caros gm. Link en la descripción. Creo que estaba haciendo... Creo que era un día libre. Este... Aún no me aprendo los teclados de cómo manejarlo. Este juego. No, no era ese. No. Eh... No. Que no. Que no. Si hiciera aquí entonces. El mapa. Ok. ¿Dónde está esta morra? Aquí. Aquí. Se va aquí adentro. No. Que no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué? ¡Suscríbete! Aunque me temo que sea, que pedo. Solo sigo siendo un monstruo adentro, un monstruo. Oye guapa, quiero tu, va ni por esas me la da cola, quiero tu TFN, lo de oye guapa ya está bastante claro pero de por sí, pero lo otro, creo que el teléfono, no? No, 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 no. Supongo. ¿Quieres que te presente a una chica un día de estos? Es lo que buscas, eres así como timidillo, así que seguro que te van las chicas en plan activas. Te puedo apañar algo con una chica así, alguien que no tenga problemas en enseñar sus armas de mujer. ¿Qué? Pero eh, yo no eh, ja. Nada más me dio un punto de habilidad. Ahí sí puedo conseguir otro. Vamos con esa tía otra vez. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Muchas, nos varía. La verdad no vuele. 60. Yo ya lo veo bien así. Le voy a dar el anillo Ah, no me deja Ah, caray, ¿qué tal un beso para darte las gracias? Vaya, vaya, vaya De verdad es tan grave Me da falta soportar el aburrimiento Aunque es algo que he descubierto hace nada Desde que estamos encerrados aquí dentro De hecho Sé que lo he descubierto hace nada Si vamos a estar aislados en un lugar Preferiría algo más Yo qué sé, exterior Que esto Exterior Claro, ya sabes Como los sin techo Yo viví eso una vez ¿De veras? Pues sí, bueno Es que ya sabes Pasaron cosas y Y ahora eres una modelo Eso mismo, sí Como digo Pasaron cosas y ¿Pero cuánto pasó para acabar así? Creo que se una sin techo otra vez A estar encerrada en este sitio Eso puede entenderlo Desde luego Como sin techo pasas menos peligro Perdona No subestimes la naturaleza Nunca sabes cuándo Un enemigo o una bestia va a atacarte ¿Un enemigo? ¿Una bestia? Hablo de gente y cosas que Ya sabes Se aprovechan de los más débiles Enemigos y bestias El mundo está plagado de ambas cosas ¿A que sí? Así como me tocó vivir algo así Digamos que La experiencia me hizo Un poco más fuerte Oír el testimonio De alguien que lo ha vivido Le da como más realismo A la idea Bueno Que estamos hablando De cosas demasiado profundas Lo que intentaba decir Era algo como ¿Cuándo narices Nos vamos A ir de este lugar? Eh, tú El de arriba ¿Nos estás oyendo? ¿Qué es lo que hace falta Para que me vaya? Venga ya En serio Lo digo Me muero aquí dentro No se lo diría a nadie más Será nuestro pequeño secreto ¿Nada? Me estoy cabreando bastante Bueno, es normal No va a aparecer Sin más Para contarnos Cómo escapar Sería demasiado fácil Mientras no pienses En nada raro ¿En nada Raro? Ah, te refiero A lo de matar gente Y eso No te preocupes Por eso De veras No podría matar Ni a una mosca Espera Espera ¿Así es como me ves? ¿Te parezco a alguien Capaz de matar A otra persona? No No lo digo Por tu aspecto Ya lo sé Venga Entonces Estabas preocupado Por mí Nahí Anda Qué mono tú Preocupándote por mí Creo que mi corazón Ha dejado de latir Un segundo Eh Estoy bromeando Estoy de broma ¿Crees que iba? ¿En serio? Eres gracioso ¿Sabes? Me gusta hablar contigo Y eso Tengamos otra charla Sí Ah Trance Eh Funai Hōshō desu Tengo Hóth Daniel 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 S하겠습니다 Acá Katrina Valegru Hóth Daniel Vargas Lá guar wealth Así ju As can Tomé la cama Miré el techo Y antes de darme cuenta Me quedé dormido Me quedé dormido Me quedé dormido Me desperté con la voz desagradable del monocoma Y me levanté lentamente de la cama No puedo dormir mucho anoche tampoco Siento que solo estoy acumulando cansancio Día tras día Lo siguiente que recuerdo Eh, si no quiero abrir la puerta ¿Qué? Buenos días, Naigyu Perdón la instrucción Ishimaru irrumpió en mi habitación Sin esperar a que yo abriera Bueno Algo bueno tenía que salir de eso ¿Qué hay Ishimaru? Mantén tus pies sobre la tierra Y ni las olas más fuertes Podrán derribarte ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro de... Si no puedes hacer frente a las aguas coléricas Por ti mismo Tenemos que apoyarnos unos a otros De esta forma De esta forma podremos sobrevivir A la tormenta Naigyu Lo he estado pensando desde anoche Necesitamos fortalecer nuestro trabajo en equipo Para ello Cada mañana a partir de ahora Desde el principio Me gustaría que nos reuniéramos A la hora del desayuno O podría ser el primer día Nos vemos en la cafetería Cuanto antes Me despido Tengo que informar a los demás De nuevo Ishimaru Se Marchó Sin esperar a que contestara Ah Da igual Supongo que iría a la cafetería Y si no quiero que Pues si Dijeron hasta el marzo el otro año A la vez Hace mucho Y si Eso dijo Que mal rollo Que tenga Se ha infectado Hola con los demás ¿Estás más nervios? ¿Para qué? Tengo mariposas ¿Por qué está tan nerviosa? What the fuck ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Por qué clase Tengo que iría para Escuchar ¿Por qué? Queña ¿Por qué? La Precisión ¿Por qué? O Eh after Esa no empieza a comer, que pedo. No, pero mal con el mundo 3D. Ah, todo el mundo así que tengo que hablar con él a fuerzas. Sí, lo vas a esperar todo lo que quiera. Sí, lo vas a esperar todo lo que quiera. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.